¿Qué pasa con Adrián Marín y Güemes? ¿Me habla de que la América está pasando por algún problema interno? ¿O es fácil decir que estas son las cosas que pasan en los entrenamientos? Gracias, gracias. A mí me parece que la América no está pasando por ningún mal momento. Está calificado la liguilla, está haciendo bien las cosas. Nacho Ambrisa ha hecho un buen vestidor. Y bueno, sabemos que el fútbol es así. Pero mal momento de vestidor me refiero. Pero ¿por qué va a haber un mal momento de vestidor? No, algo que ha de haber pasado en la cancha, algún roce, alguna jugada, no pasa absolutamente nada. Seguramente al final del entrenamiento del día se van a dar la mano como si nada hubiera pasado. En todo caso yo lo entendería más, tal vez producto de una frustración de un Javier Güemes que sí llegó con expectativa de convertirse en titular, de ser un hombre importante en la mitad de cancha América. ¿Por qué no pensar en ser un fijo en selección nacional? Y hoy en día le está costando trabajo. El Chepe Guerrero le ha ganado el trabajo. No sé qué tanto, además de una personalidad particular de Güemes, puede haberle afectado. No creo que esté roto el vestidor, creo que Güemes puede estar moviendo un momento difícil. Y además Marín es un chico que apenas le están dando la oportunidad. No creo que se quiera meter ya desde ahorita en algún problema. Descartado. El vestidor no sufre ningún problema. ¿Tú pensaste mal, Álvaro? Yo no pensé mal. Álvaro siempre piensa mal, vive pensando mal. Yo no pienso mal de nada. Están locos ustedes. De nada ni de nadie. Siga conectado.